Para el sábado a las 5 de la tarde, en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes son... Los poderosos rayos del Necaxa ante el Toluca. Oye, ya me hicieron por aquí que este lado, que no, que ese no. ¿Pierre a Toluca? ¿Tú qué dices? No, tú no les hagas caso, ellos están haciendo, uno quiere pastel, el otro no sé qué quiere. Es que andan desconcentrados. Han de creer que vas a cocinar algo. Sí, han de creer que en este momento yo les voy a parecer algo. No, no. ¿Tú cuáles tu pronóstico para... ya la pierde o empate? Tú los disignabas. Este, empate, empate. Empate. Yo digo que con un 1-1. 1-1 queda. ¿Tú tienes que dar? Ya, ya nos le agradó la reina, señor. ¿Por qué? ¿Tú dices que gana? Ya se le cayó del penesustán que tenía la reina. Yo generalmente no lo doy, yo generalmente sí. Se le cayó. Yo no doy pronóstico. ¿Por qué? Yo lo he lanzado. Morro, tu pronóstico para el Necaxa contra Toluca. Yo creo que el enrachado diablo del Toluca vence 3-1 a los rayos del Necaxa. Muy bien. Y ahora sí, por favor, música de abastisimio. Señor... Señor Don Salto Padrono de los Deportes. Sácale las armarias que se le guste. ¡Le pregunto! ¿Está relajado? No, espérate. ¿Está relajado usted? Sí, señor. Oiga, lo que está, deje al reptiliano ahí. ¿Quién sabe qué está haciendo el morro? Vamos a colocarlo, señor, porque es tu reflejo. Afloje el cuerpo, señor. Relaje la mente. Alíne sus chakras. Alineado los chakras. Están alineados. Hágase uno con el sol, señor. Me he hecho hasta dos o tres veces la llatista venga. ¡Le pregunto! ¿Cuál es su vaticinio? No, no, espérate. ¿Cuál es su vaticinio para el duelo entre los pasos? ¡Rayos del Necaxa! El enrachado, como dice el morro, gana dos a cero. El morro no dijo eso, el morro dijo otra cosa. No, enrachado, señor. Enrachado, señor. Goleó la semana pasada y ganó en Costa Rica. Ay, ustedes. Enrachado. Bueno, vamos a... Enrachado y goleador. Y goleador. A las cinco de la tarde, con cinco minutos, mi querida reina de pura pasión, ¡Las Chivas! Ante el Juárez. ¿Cuál es su pronóstico? Evidentemente, le van a dar una goliza, las Chivas, a los Juárez. Muy bien. Va a ganar las Chivas. Mi querido morro. Sí. Gana el equipo de Fernando Gago, ganan las Chivas, dos por cero al equipo de la frontera. Así me caes bien. Señor Don Salto, patrono reptiliano de los deportes, dígalo en español, no lo voy a decir en reptiliano, por favor, porque luego no entendemos. A ver, quiero escuchar ahorita que diga que va a ganar las Chivas, porque se lo tocó como tiro. ¿En reptiliano? De una vez. No, no, no. Sí, sí, en reptiliano. Que lo diga en reptiliano. No, no, no. Que lo diga en reptiliano. Sí, sí, sí. Señor, le pregunto. No, no. Díseme. Pues sí, pero ¿cuál es su vaticinio para el duelo entre las Chivas, Hayanas del Guadalajara? Ante el Juárez. El Juárez, porque estrema técnico, no sabe a ver a Nami. Eso es cierto, señor. Esa regla de mi juárez. Oluwalaia, Ayomikuley. A de Vallo. Correcto, señor. Sí, sí, sí. Dios mío santo. No, no, señores. Bueno, de ahí nos vamos. A ver, Cruz Azul contra San Luis, ¿le querida de la aprobación? Gana. Yo creo que Cruz Azul está más fuerte, ¿no? No. ¿Tú crees que no? Se va a caer ese rey nao muy correcto. Oigan, ¿por qué? Bueno, es mío. Está arraigado, está en tu alfileres, así. Es mío. Son las opiniones de la reina. Oye, ya estoy escuchando que me están queriendo quitar la corona. No me andas amenazando alrededor de la burra. No, 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 no. Estoy sacando conclusiones. A mí con tus cosas no me andes diciendo. ¿Entonces tú crees que gana Cruz Azul? Gana Cruz Azul. Muy bien, Pino Morro, ¿de una manera objetiva, por favor? No, de manera objetiva. Yo veo a un Cruz Azul que está jugando excelentemente bien al fútbol. Que entiende bastante bien y en muy poco tiempo ya adoptó el estilo del profe Martín Anceli. Real San Luis ya no es el equipazo. Tres victorias en seis días fue lo que pasó la semana anterior. Entonces, yo creo que este Cruz Azul contra un San Luis que viene ya acumulando derrotas, vence tres a uno. Otra vez, repite marcador que se dio contra Querétaro, tres a uno y gana Cruz Azul. Todos son tres a uno para el mono. Todos son tres a uno. Pero bueno. Cuatro a cero es suyo. Cruz Azul, gana Cruz Azul. Señor Gonzalo Patrono. Capitito, Capitito. Gana Cruz Azul, dos a uno. ¿Ves? Todos llevamos la misma. ¿Tú cuál dices? Es que yo a mí no me gusta baticionar mucho. ¿Y el último? O sea, no quieres que a ti te pongan algo. O sea, prefieres a nosotros. El último. Bueno, yo me vamos al último, pero la verdad los demás partidos no me interesan. A la siete de la noche, ni esta tampoco, pero bueno. A la siete de la noche, mi querida reina de pura pasión, el león. Y con Andrés Guardado ante el América. Andrés Guardado. El león, el león. ¿Sabes? Porque el América no me gusta porque siempre que está contra las chivas, como que no. Entonces le voy a todos, menos el América. No, es que es la reina de pura pasión. Me va firmando tu posición en el top 20. No me andes amenazando a Alfredo Laburgo, por favor. En serio. Estás agregándose en esa lista. Pequeña, pero lista. No, estoy muy bien. Venga, mi querido Amorro. Lo siento. Lo siento, doctor. El América mucho más equipo que el león, pero el león se le complica siempre a los azulcremas. Ahora, el león también ha sido bastante inconsistente. Para mí, un empatito creo que cumple bien. Dos, dos. Americanismo es evidente. Me queda claro. Americanista. Sí, americanista como Gautama Gulanco, si quieres. Y en el campo nuevo de León, señor, a las siete de la noche. Rápidito. La fiera. Me vas a la fiera. Me vas a la fiera. Gane, dame tres a uno el sábado. Bueno, ya el resto de la jornada no me interesa. Ahí están los demás partidos, que es... Ahí chequen los arras. No, el Pachuca es para Jimmy. Ahorita si nos anda viendo Jimmy. Señor, no es el Monterrey de Brandon Vásquez, señor. El Monterrey de Brandon Vásquez. Hasta teníamos a los rayados. No, 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 pero yo puse en mi pronóstico de la temporada que Brandon Vásquez iba a ser el MVP de este torneo. Hace un partido importante, el domingo, por favor, señor productor. El domingo, el domingo, el domingo. Mi querida reina, te pregunto, para el domingo a las doce del día, los Pumas de la UNAM. Gana el Pueblo. No, el Pumas, gana el Pumas 2-1. Muy bien, ese es el primer punto, productor. Morro, rápido. Yo voy a estar viendo el Super Bowl, pero... Es el Super Bowl. Déjeme cotorrear, déjeme cotorrear. Gana los Pumas 2-0. Señor, ¿y usted, su vaticinio? Gana el Pueblo 1-0. Rápido, en breve. Vamos a la pausa, regresamos para platicar del Super Bowl. Mira, te voy a decir cómo vuela. A ver, qué vuela, qué vuela. Oiga, oiga, no. A ver, vuela, vuela. Yo vengo del color. Mira, que cuérgale así, que cuérgale así. A ver, vuélalo, vuélalo. A ver, jala de la zanahoria. Sale, vuela. ¡No! 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 El haya, no lo guapo, o lo... El haya, no lo guapo, o lo guapo, o lo guapo, o lo guapo. ¡No!